Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un quedo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Este lugar está hoy a la altura de su reputación como uno de los estadios más ruidosos del mundo del fútbol. La gente se está dejando la piel para cantar a unísono. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Bueno, Robert Lewandowski, vaya, vaya delantero Lewandowski, técnico, goleador, potente. Es que puedes echar balones directos, puedes jugar por abajo, cualquier cosa va a hacer. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. Petido inicial y el partido está en marcha. Rafinha. Sua o Cancelo. Yondogan. Y la recibe de buena gana. Ha interceptado el pase. Sánchez. Cáceres. Pase largo arriba. Kunde. Rafinha. Rafinha. Yondogan. Y se va afuera. Vocación bien evitada. Cáceres. ¡Feliz! ¡Feliz! FELIZ! ¡Feliz! Y aquí va su segundo corner de hoy. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. El Barcelona se lanza el contraataque. Esto es lo que suele pasar. La ha golpeado el largo. Avanza con el balón. Ver qué le da puede hacer con él. ¡Consigue salir! ¡Levandowski! La despeja sin complicarse. ¡Rodriguez! ¡Muy buena triquiñuela! ¡Muy buena triquiñuela! ¡Muy buena triquiñuela! ¡Muy buena triquiñuela! Marcha todo trapo por la izquierda. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Qué buen balón adelante! ¡Muy buena triquiñuela! ¡Reyes! ¡Qué sangre fría! ¡Rodriguez! ¡Le pega a portería! ¡Abre el campo! ¡Joao Félix! ¡Joan Félix! ¡Está viendo cómo pegarle! ¡Es una buena ocasión para tomar ventaja! ¡Livandowski! ¡Gol! ¡Qué narices! ¡No es un gol! ¡Es un milagro! ¡Gol! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Medula preciosidad! ¡El brazo de un genio! Sabía que si comía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido. El Barcelona se pone por delante, 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces sacó el rejate de su equipo cuando malo necesita. Un goleador es esto. ¡Valdés! Decide jugar por la izquierda. ¡Valdés! 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 Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Al gol de los espectadores, desde luego agradecemos. ¡Valdés! ¡Valdés! Se coloca bien para el corte. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Consigue conectar el pase. Ha conseguido despejar la bola. ¡Lewandowski! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Parece que sale de esa! Es capaz de provocar el pánico auténtico del corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo E hiciera lo que le da la gana con la pelota ¡Alaronis a Junara, baby! Y desbarata su ataque ¡Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión! ¡Consigue salir! ¡El balón nuevo disparó! ¡Se fue por voto! ¡Esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos! ¡Con un tanto de diferencia en el marcador! ¡Qué distinto podría ser el partido ahora mismo! Han desplegado el fútbol ofensivo directo Y van por delante en el marcador Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte Y el partido se va a reanudar con el resultado de 1 a 0 Con el que acaba de finalizar la primera mitad Se indica el inicio del segundo tiempo El Barcelona va a un gol por delante ¡Atención! ¡Que está en zona! ¡Mueva suerte! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! A ver, hay que admitir que igual se ha pasado de ambicioso Esa acción peligrosa acaba en falta ¡Araujo! ¡Pedri! Suárez Sánchez Suárez La devuelve al centro Recupera el balón Evitando que el equipo rival Creara más peligro La ha dirigido de maravilla Vuelca fuego a la banda derecha La defensa debe replegarse Busca el desmarque con un pase largo La recibe en buena posición Parece que sale de esa Yo creo que tienen que seguir así No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Esto podría ser muy interesante La mata al quinto pino Balón templado Ha visto a su... Solo le queda vacía al portero Lo intenta Ha sido un gran regate Nadie duda Pero bien que se ha desmarcado Pero no ha sabido aprovecharlo completamente Tercer saque de esquina Aventaja de al contrario Que todavía No ha tirado de esquina Salta para arriba Un poco desviado Fíjate el disparo tan ajustado Que ha estado rozando el pale Pero bueno Pues se la ha quitado Así se juega Así se juega Rodríguez La juega hacia la derecha Cambia el juego A un compañero desmarcado Se mantiene firme Con fuerza Varete el correcaminos Mete el disparo Y ha enganchado A perfección Sí, el contra Casi lo bueno Aunque puede que haya girado Y un poco escondido Apera Balón para arriba A este no lo tiraban Ni a cañonazos No iba a ceder Por nada Del mundo La ha enviado Marte Maldés Recibe el balón A ver Que inventa Ahora Y tira Puerta Va a desperdiciar Una clara ocasión Para empatar Conservan la ventaja Del marcador Gracias a la intervención Del portero Este va a necesitar Guardaespaldas Bueno, ya han visto De lo que es capaz Así que sorpresa La justa Lo único que necesita Es un buen balón A espaldas De la defensa Y solo uno Interesante Uy, que buen desmarque Y ahí va el centro El Barcelona Parece que ha decidido Matar el partido Supongo que si mantiene El balón lejos De su propia área Lo tiene hecho Suárez Consigue salir Despacito Y con buena letra Eso es lo que tienen que hacer Parece que sale de esa Busca el remate Gol El portero se lamenta Pero de poco le sirve Ha sido gol Abre ya un juego importante Con dos goles por delante Es imposible Corro Gana mejor Lleva al vacador Tenía clarísimo Lo que quería hacer Antes de recibir la pelota Si es que no ha mirado Ni al portero Lleva dos Y ojo Que igual tiene más hambre Bueno, pues parece que tenemos cambios En los dos equipos Han sellado prácticamente la victoria Yo creo que tienen que aumentar la intensidad La intensidad La intensidad Esa es clave Eso es muy importante Si quieren meterse en el partido Prefiere jugar en largo Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Se acabó Fin del partido Han conseguido la victoria Porque han sido mejores Un excelente partido Perfectamente ejecutado Hombre del partido No hay discusión posible ¿Para qué engañarnos? Pues se acabó ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? En ocasiones Es que es difícil sacar Correcho de una confrontación directa Y hay que tratar de buscar La forma de hacer daño Con balones colgados Tras abrir el campo Todo depende de que tu rematador Tenga el día inspirado Y consiga alojar el balón en las vallas Y termina la retransmisión Gracias, Julio A mí me da Que hoy hay gente Con ganas de revancha Buenas noches Bueno, mil gracias, Carlos Gracias, Julio Gracias, Julio